Hoy te presento 15 ilusiones ópticas que harán que no vuelvas a confiar en tus propios ojos. Información y curiosidad. Comencemos con que las ilusiones ópticas son percepciones visuales que no se ajustan a la realidad del mundo que nos rodea. No solo son juegos sino que nos ayudan a entender cómo vemos y cómo reconstruimos el mundo. Y es que las ilusiones ópticas ponen de manifiesto que nuestros ojos no son cámaras de video que graban todo lo que ocurre. Sino que nuestro cerebro interpreta y reelabora la información que nos proporcionan nuestros sentidos. La mayor parte de las veces esto no nos da problema. Al contrario, nos ayuda. Pero en determinadas circunstancias no tenemos suficiente información o nos influye el contexto y esta reconstrucción es ambigua o defectuosa. Muchos más de ellos clásicos. Aquí van 15 ejemplos. Espero que te gusten y los veas hasta el final. Número 1. Organización, organización. Algunas de las ilusiones ópticas juegan con cómo organizamos nuestra percepción. Cuando la información es ambigua no sabemos si estamos viendo a un pato o a un conejo o una calavera o una señora. Como en esta ilusión creada en 1982 por el artista Charles Alan Gilbert y con muchas versiones posteriores. Número 2. La ilusión de Solner. Bastan unas pocas líneas para confundirnos. Como en esta ilusión descubierta por el astrofísico alemán Johann Karl Friedrich en 1860. A pesar que estas rectas son paralelas, parecen inclinarse por influencia de las líneas diagonales. Bien, sigamos con la número 3. La pared de la cafetería. Este efecto es parecido al anterior. Las líneas son paralelas, aunque no lo parezcan por la disposición de los cuadros y por el contraste entre el blanco y el negro. Que dificultan que se vea bien la línea que separa las filas y que hacen que cada cuadro parezca más ancho en uno de los extremos. Se conoce desde 1898, pero la popularizó en los años 70 Richard Gregory, que le puso su nombre al verla en la pared de una cafetería de Bristol. Y hay un edificio del Melbourne que juega con este efecto. Número 4. El falso entrelazado. Si nos vamos a las líneas curvas, nos topamos con esta ilusión creada por el psicólogo italiano Pianjo Pina en el 2002. Estas líneas parecen cruzarse, pero se trata de círculos concéntricos. Los círculos están creados con cuadrados blancos y negros que se alternan en color y en inclinación. Es decir, el cerebro percibe pistas que te llevan a inferir una espiral, aunque se trate de círculos. Número 5. ¿Cuál es el más grande? No somos muy buenos estimando a ojo longitudes y tamaños. Un ejemplo es la ilusión de Jastrow descubierta por el psicólogo estadounidense Joseph Jastrow en 1889. Las dos barras tienen el mismo tamaño, aunque no lo parezca. Observen. Número 6. Las mesas de Shepard. ¿Cuál de estas dos mesas es más ancha y cuál es más larga? Percibimos las líneas verticales más largas que las horizontales, aunque midan lo mismo. En un efecto descrito por el fisiólogo alemán Adolf Fisch en 1851, en esta ilusión influye también la sensación de perspectiva. Interpretamos los dibujos como dos mesas en un espacio en tres dimensiones, olvidando que son superficies planas. Y la primera nos parece así, más larga que la segunda. Número 7. La habitación de Ames. En lo que se refiere a perspectiva, no hay nada mejor que la habitación de Ames. Llamada así por el psicólogo estadounidense Adelbert Ames, que creó una habitación que parece normal si se ve de frente y en el centro, pero que en realidad es trapezoidal. Las paredes, el suelo y el techo están inclinados. El diseño del suelo también suele ayudar a crear la ilusión. Este sería el plano. Número 8. Esos cuadros no pueden ser del mismo color. Fíjense bien, los cuadros A y B son del mismo tono de gris. Se trata de la famosa ilusión de Adelson. El cerebro compensa el color de los cuadros aplicando la constancia parcial del color. Si son del mismo color a pesar de que B está bajo la sombra de un cilindro, eso quiere decir que para nuestro cerebro, ese cuadro ha de ser más claro. También influyen los cuadros que hay alrededor de cada uno, y da igual que sepamos que son del mismo tono. No hay forma de verlos así. Número 9. Y estos cubos tampoco. Otro ejemplo parecido al del número 8 es el de estos cubos. El de arriba parece gris oscuro y el de abajo blanco. Ahora, tapa con un dedo la separación. Efectivamente, los dos son del mismo color. Y una vez quitamos el dedo, volvemos a ver dos tonos de gris diferentes. Se trata del efecto Corn Squared. El sistema visual toma el gris oscuro y el blanco de los bordes, y lo extiende a través de los cuadrados. Número 10. Una espiral es verde y la otra es azul. Observen bien. Resulta que las dos son del mismo color, pero las juzgamos diferentes por el contexto en el que aparecen. Las verdes cruzadas por franjas naranjas, y las azules por franjas magentas. Si pasamos esta imagen por Photoshop o por cualquier programa que reconozca el color, podemos comprobar que el código RGB de ambas espirales es 0,255,150. Un tono de verde, pero como en la ilusión de Adelson, resulta imposible ver las dos espirales del mismo color. Número 11. ¿Cómo ver en color una imagen en blanco y negro? Otro efecto de colores interesante es el provocado por la fatiga de la retina. Cuando nos exponemos a una gran cantidad de luz de un determinado color, los conos que perciben esta luz se fatigan y dejan de responder por unos segundos, lo que provoca, por ejemplo, que podamos ver en color la imagen de este GIF. Solo hay que mirar el punto negro y esperar. Número 12. Sigue el punto. Una ilusión que combina color y movimiento es esta, creada en el 2005 por el experto en visión Jeremy Hinton. Centrando la visión en la cruz del centro, se puede ver un círculo verde en el espacio que van dejando en blanco los puntos magentas. Con la suficiente concentración incluso, pueden desaparecer estos otros círculos. No solo se trata de la fatiga de retina, que según explica el fisiólogo Michael Batch, nos lleva a ver el color complementario, sino que también se añaden la ilusión de movimiento y el efecto Troxler, que hace que se desvanezcan las imágenes borrosas si aparecen en el campo de nuestra visión periférica. Número 13. La cuadrícula centellante. Aunque si lo que te gusta es ver cosas que no están ahí, lo mejor es la ilusión de la cuadrícula centellante, descubierta por Lingle Batch en 1994. Basta con fijarse en una de las intersecciones para comprobar que no hay ningún punto negro, aunque allí hay otro, y allí, y allí, y allí. Bueno, sigamos con la número 14. Los círculos que se mueven, pero que no se mueven. Los colores y sombras pueden dar la impresión de que estos círculos se mueven, ya que los patrones de colores imitan el tipo de información que recibimos cuando vemos un objeto en movimiento. Esta ilusión afecta la visión periférica. Si nos fijamos solo en uno de los círculos, veremos que no está quieto. En todo caso, esta imagen basada en el trabajo del psicólogo Akiyoshi Itaoka no es un GIF. Número 15. El tren que viene o se va. Ya está bueno de ilusiones ópticas. Mejor me voy a casa en el metro. El problema es que no sé si ese metro viene o va. Como esta imagen es en dos dimensiones, al cerebro le cuesta saber si el tren entra o sale del túnel. Es fácil ver la imagen con los dos sentidos de la marcha de forma muy seguida. Increíble, ¿cierto? Espero que te haya gustado el video de hoy para que me regales un like, se lo reenvíes a tus contactos y me apoyes suscribiéndote para seguir haciendo contenidos agradables. Fue un placer y será hasta la próxima. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!